Pero fíjate, de casualidad, las familias de Javier, pues todos son, ellos se mantienen en lo que es el arte, la música, y el hermano de Javier fue el primero que me enseñó el primer acorde, me acuerdo que fue una canción de John Lennon, y Javier y yo nos pasábamos en la casa de él, o sea, bregando con los LPs, entonces los primeros videos de rock and roll los traía, el primer video cassette, wow, suena, suena, verdad, bastante old. O sea, Osborne, exacto. Pero, por supuesto, pues conocí todos estos guitarristas como Jimi Hendrix, este, Pink Floyd, Andrew Sean, ACDC, y pues en realidad es rock and roll, eso es rock and roll para mí, cuando tú ves a esos tipos ahí, este, partiendo esa guitarra por el medio. ¿Quién es el bajista? Yo. ¿Tus héroes en el bajo quiénes son? Wow, pues yo comencé, aunque tú no lo creas, escuchando discos de Iron Maiden, y yo me encerraba en el cuarto sin saber tocar, ¿no? Y hacía como que la mímica, mirándome en el espejo. Y poco a poco fui aprendiendo, aprendí también simultáneamente a tocar guitarra acústica, y crecí oyendo eso hasta el punto que con Navo, con Nabil, fuimos una vez a un concerto a Fort Lauderdale, recuerdo, en los 90, de Iron Maiden, y conocí a Steve Harris, y yo como que, ¿sabes? Fui directamente a donde él, y yo, ¿sabes? Tú eres mi influencia, yo aprendí a tocar contigo. Y él como que me miraba como que, oh, thank you, thank you, boy, thank you. Pero tú sabes, después de eso, pues hay mucha, John Paul Jones de Alex Zeppelin, uno sigue escuchando otras músicas, pero de verdad con el que primero yo escuché el bajo como que sobresalía, era el señor Steve Harris. ¿Qué te puedo decir? Son tantos, son tantos, son tantos buenos, esto siempre le gusta vacilar conmigo porque, ¿ves? Tú eres salsero, dilo, tú eres salsero. Sí, me gusta la salsa, me gusta la salsa. La salsa tiene elementos, es percusionista. Exacto, no, tiene este, no, el señor Edith Palmieri en los 70, tiene un disco y la batería la grabó un baterista de jazz bien conocido. Este, tremendo drummer de rock toca con Eric Clapton y tocó con Edith Palmieri, o sea que todo siempre se hace una fusión. Pero cuando yo empecé, honestamente, yo desde pequeño veía en la iglesia al tipo tocando la batería y yo quería quitarle los palos. Ah, bueno. Sí, pero, ¿sabes? Ese fue el primero que yo vi, el tipo que tocaba en la iglesia, tú sabes, que tocaba, se tocaba el se matando todo el culto. Sí, sí, sí. Pero, pues, después, uno... ¿Todavía lo es? No, el tipo tiene que estar... ¿Cómo lo toca en la iglesia? Bueno, en la iglesia nosotros tenemos... En la iglesia nosotros que la manda. Lo que pasa es que el que tocaba en la iglesia, pues, cogió el seguro social y ya el hombre está retirado. Pero que en cuestión del rock, pues, yo tengo unos primos mayores que yo, entonces, ellos me empezaron a regalar el disco. Cuando venían esos discos que uno... Escuchaba el disco y estaba dos horas mirando todo lo que tenía en la carátula. Todos los dibujitos, The Zeppelin, Los Beatles. Entonces, el más que me impactó fue Kiss. Era... Sí, el maquillaje, la ropa, entonces, buenos temas y el ponche de la banda. Definitivamente, con Kiss, después, pues, sigue uno escuchando, mira, escúchate esto, todos son buenos. No tengo nadie que sea favorito, porque todos tienen... Tienen su toque. Pero, pues... Muy buenas influencias. Sí, sí. Y, bueno, el video también es muy bonito, ¿no? ¿Cómo se da el video? Teníamos la canción y ya la canción estaba número uno, pero no tenía video. Entonces, somos bien amigos de Draco y de su familia. Entonces, Ángela, la esposa de Draco, se ofreció a hacernos el video, ya que estaba de vacaciones por allá, por Puerto Rico y lo hicimos con ella. Ella... La idea de la mariposa es de Ángela. Y lo grabamos en la finca de Draco, allá en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de entrevistarlo vía Skype. Ah, sí. A Roby desde allá, de la hacienda. Ah, hacienda, sí. Y eso se ve un paraíso. Sí, es un paraíso. Allí estamos trabajando. ¿Estuviste vinculado? Sí, yo trabajo en la hacienda. Trabajo con Draco, echando la finca para adelante. Es una plantación de mangostán. Mangostán, el mangostán lo tenemos en crecimiento. Es una fruta, dicen the queen of the fruit. Una de las frutas más increíbles del planeta. Y tarda mucho. 10 años, ¿no? Exacto, tarda como 10 años en producir y como 5 en crecer. Así que son...